Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borro general en un teléfono marca S&T el modelo es el Vlade V Vita, para hacerlo es muy fácil, vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar, en cuanto encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen aquí ya podemos soltar el botón, nos da placer este conocidísimo menú, con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y listo gente, aquí ya ha terminado, aquí ahora vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Caché Partition y tocamos botón de encendido, aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido listo gente, aquí ya hemos terminado, aquí solo vamos a reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima